¿Qué pasó, mi niño, mi niña? ¿Puiste a poner el panteón o qué? Yo no. Se puso un vero, pues yo lo digo. Por eso te estoy preguntando. ¿Van conectando a los perones? Pero los voy a... Estaban, estaban así. ¿Sí? Hijos de super... ¿Qué pasó? ¡Está rin, verga! ¡Está rin! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Oigan, hace escasa media hora. El Watsy avisó que íbamos a grabar reaccionando. Al video del Escuadra de la Muerte que se grabó el 24 horas de su canal. Mira. Se me iluminó la cabeza. Y me puse a pensar, ¡ah, caray! Así, muy reaccionadores. Pues entonces van a tener que lidiar con esta serie de bromas que les voy a hacer. La idea principal es ir a comprar los juguetes a donde los compré inicialmente. Comprar exactamente los mismos juguetes que compré para hacer los retos. Y entregárselos a modo de regalo. Es la idea principal, pero ahorita se puede ir cambiando. Vamos a ver cómo lo hacemos para espantarlos. Que les vayan apareciendo aquí, allá y allá. Para ver cómo reaccionan a que los juguetes de los retos vuelvan. Entonces vamos a hacer las compras y ahorita continuamos. Niños, nos encontramos aquí en la sección de juguetes. Y estamos buscando primero los carritos. A ver si los encontramos. Esperemos que sí porque tienen que ser exactamente los mismos. Vamos a buscar entonces. Se logró, se logró, se logró. Señoras y señores, miren lo que me acabo de encontrar. La cereza del pastel. Vamos a buscar entre todas estas muñecas a ver si hay una igual a la del video. Y pues vamos a buscar. Rascamos, creo que es esto. No, voy a seguir buscando. Raza, sí encontré la muñeca, pero no encuentro la pelota. Era una pelota así amarilla con corazones. Yo creo que voy a comprar una de otro color. Y esperemos que entienda la referencia. ¿Me explico? Vamos a buscar entonces algo similar. Y pues vamos a ver si cae chanfle. Es algo distinto, pero es amarilla y es opaca. Creo que va a ser esta. Encontramos los colores plebes. Vamos a comprar estos que son exactamente los mismos que utilizamos en el video. Y vamos a aplicársela a Miguela. Mis niños, no conseguí pan de muerto porque ya no son horas de comprar pan de muerto. Ahorita ya son las 5, las 6, las 6 de la tarde. Conseguí esto. Y bueno, como no encontramos pan de muerto, vamos a utilizar una referencia distinta. Para que se acuerde bien, compa Roche, de que va para él. Quiero que sepa que va para él. Compa Roche utiliza el 03 en sus casacas. Y vamos a utilizar esto entonces para que compa Roche entienda. Vamos a prender, se lo vamos a dejar. Pero en la puerta de su casa, ese es el plan. Vamos a ver en qué concluye. Ya tenemos con eso, a ver, pastel, pelota. Mira, ya empezó el, si explico, el terror. Pastel, pelota, colores, muñeca y carrito. Estamos listos, vamos para allá. Sí, Dios mío. No me pegó, él me pegó. Él es la casi desgracia que hacía. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ya te pegué! 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 ¡Qué cagado! Yo si me cagé El monstruo ese ahí ¡Ay! ¡Esa es la miniatura! ¡Esa es la miniatura! ¡Vámonos a la vez! ¡Ay! ¡Oh! ¡No! ¡Viva el niño y le quiere el pegado de la pierna! ¡Ah! Me tiró de gorro, me tiró de gorro, ¡es pelón! ¡No! ¿Cómo es eso? ¡Más acto del rival, becas nena! ¡Pasad de ver! ¡Qué te ha grabado tú! Yo estoy grabando, ah, no, pa'l recuerdo No, no, pa'l recuerdo, pa'l recuerdo ¡Es así de acuerdo! Estás privado a este video ¡Ah! ¿Cómo te sentitte? No, pues la neta, es que me lanzaste a mi V color bien verde yo no me lo esperaba y tu pinche morra traicionera te gusto tengo ganas que me aparezca de verdad o algo así tiene ganas tiene ganas tiene ganas tenía bien sospechoso y niños bueno pues me encuentro aquí ya en el baño de servicio del watsi tengo aquí los carritos idénticos a los que utilizó el watsi en su reto tengo también los colores idénticos a los que utilizó miguel en su reto y tengo también una muñeca idéntica a la que utilizó el panicky en su reto se me está ocurriendo como primer paso ponerle estos carritos al watsi en una de sus estanterías y hacerle la pregunta oye wey tienes los mismos carritos que usaste en tu reto y grabar su reacción ese es el primero, el segundo es ponerle a miguelax tres colores en el asiento de su carro ponerle la muñeca en la camioneta del rush al panicky para que ahorita que se vaya la mire a hacer su movimiento estrella que por cierto yo no quise decirle a panicky que esta muñeca cierra los ojos cuando la acuestas y bueno si cayó y funcionó así que el plan es ponérsela en la camioneta del rush y ahorita que se vaya a grabar la reacción y al rush le tengo una sorpresa especial y grabar su reacción a ver que hace ahorita en este momento me escapé están grabando un video del chai y bueno vamos a ir grabando estos tres y más adelante seguimos ¿hay que hacerlo? no hombre chai yo digo que hay que hacer otro video vale, vale, vale calao, calao, comentenlo ahí oye yey tiene capsaicina pero ¿cuánto puede? dos millones un giro cada tiempo vamos a poner mil pesos de premio vamos a la verdad o sea andale dos de quinientos dos de quinientos, dos de quinientos cala maraca, cala maraca no porque esta pegado al otro premio ¿aquí? si ¿apoco viste cada vez tu machiño? si wey me cagué lo venido ah, va, va, va ¿a mi no pasa nada? ¿eh? ¿me va a hacer el humo? no, 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 no bueno mis niños ya se terminó de grabar el video del chai un video muy entretenido la verdad es que hubo varios retos que varios salieron muy muy afectados de esa situación y me bajé yo me escapé porque voy a acomodar los carritos en esta repisa toma no me caigo me he acomodado carritos en esta repisa para ahorita preguntarle que si que pego que si porque tiene estos carritos que usan el reto vamos a ver vamos a ver como reacciona ahí está a un lado de este monito se ve bien bravo vamos a hablarle entonces para ver como reacciona vamos 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 que pasa el caje no el caje venga te voy a hacer algo en traigo todo me quiero me quiero estar en atrás entonces yo me quiero ¿por qué? por que por que como ¿por qué? no 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 hey ¿qué pasa? te voy a enseñar ¿qué? te voy a enseñar es que yo te tengo la pregunta porque me pongo nervioso ven eso Me tiene a ver también un tirado, güey. ¿Qué pasó? Hay mucha coincidencia. ¿De qué, güey? Toma agua. ¿Y toma agua por qué? ¿Eh? No, no, nada aquí. Oye, güey. No sé si te acuerdas que grabamos esa madre. De los retos. ¿Te acuerdas lo que te tocó? ¿De ahorita del chai? No, no, no. De los retos, güey, del panteón. Ah, pero el tuyo, el tu video. Sí. ¿Y qué tiene? Pues tengo la duda, güey, porque él me hace demasiada coincidencia, güey. ¿Qué cosa? ¿Eso, güey? ¿Qué cosa, güey? No te entiendo niña, güey. ¿Qué cosa? ¿Eso, güey? ¿Qué cosa? Ya, güey, dale, dale. Qué nervioso, güey. Esos carritos, güey, son los que puse yo, güey. ¿Tú, güey, te lo fuiste por ahí al panteón o qué? Yo no. O sea, mamón, verga, pues yo lo dejé. ¿Por eso te estoy preguntando? Si yo lo dejé en la tumba, verga, me lo dejé a cualquier... ¿Qué lo puse ahí? Pues tú no. ¿Y yo por qué, güey? ¿Para qué? Oye. O sea, mamón, güey. Si ayer grabamos que leyó el bote, ¿no estaban ahí? Te lo saquiste, güey. ¿Ah? ¿Estás loco, niño, güey? ¿Cómo otra de esa manera? A veces estaban allá, güey. Pues si yo lo dejé ahí en la tumba. ¿Pero ya no lo saco, güey? O sea, mamón, ¿cómo viste esto? ¿Cómo te diste cuenta de esta madre si no estaban hace rato ahí? Tú sabes que me gustan los objetos y coleccionados, güey. Yo siempre miro. Ya te la vega, niño. Está puro nervioso. Pura mamá está diciendo ya, güey. Mira, ahí no nos quedó tu cara. ¿Qué nos puso ahí? No sé, güey. O no sé si eran esos, ya ni me acuerdo bien. O si eran esos, ¿tú te acuerdas? Sí, me acuerdo que eran esos, pero yo los compré, güey. Ay, Dios, güey. Ay, se me va a caer pura madre. Quita esa madre. Tú tienes esa madre, güey. Yo los agarro pura roña, güey. ¿Por qué voy a robar eso? Lo mío fue una broma, güey. Lo de la mona esa. ¿Me estás jugando una broma a ti y tú a mí? No. Sí, yo ya... Yo no sé esa broma. Yo ya hice una broma a los plebes a todos juntos. A mí qué me importa los garretos, güey. ¿Por eso? Hazlo de bromista otra vez. Pues tira esa madre, güey. ¿Y yo por qué? Porque tú no sé qué... Eso yo no lo puse ahí. ¿Tú lo compraste? ¿Está loco, güey? ¿Tú lo llevaste tú? Al pateón. ¿Qué no llevo? ¿Tú lo llevaste? Tira esa madre, güey. No, güey. No, esa madre está bien mal, güey. Pues sí está bien mal. Yo no sé qué ver qué estás haciendo ahí. Pura mamá, eh, niño. Tira esa madre, güey. Mi niños, pues ya me arranqué acá con Miguel Lachs. Y voy a aplicarle, pues, esta. Le voy a poner los colores. Justamente, ahorita les voy a enseñar dónde. Me viene por la parte de servicio para que él no se entrara. Ya está a punto de salir. Él es el encargado de cerrar al final del día. Espero que nada más él vea esto y que no me vea ningún otro integrante del Palsuchi. Y si me ven, pues, le vaya, verga. Hombre, güey, me asustó el perro ese. Ah, ando de cazóncito. Bueno, el chiste es que vamos a hacer esta. Y vamos a ver cómo reacciona Miguel Lachs. Ok, justamente ahí está el carro de Miguel Lachs. Y lo que voy a hacer es poner los colores acá, aquí, 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 en cuanto se va a subir al carro. Para que los mire inmediatamente y pues reaccione a esto. Voy a poner la cámara a grabar. Uy, 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 uy. Ahí se escucha. Ahí se escucha, güey. Bueno, ya no tarden en salir, así que voy a poner los colores. Y vamos a ver en qué termina esto. Voy a colocar los colores. Así como estaban en el Charlie Charlie. Aquí. No me acuerdo exactamente de cuáles eran los colores que usó, pero los voy a poner similares. Estaban, estaban así. Me llevo el resto. Entonces espera, entonces que salga Lo voy a cazar, eso es una posición estratégica Y vamos a ver Cómo reacciona Miguel Axe Voy a colar a Carmen Aquí atrás de este transformador Ya no, vaya, pero ya me caigo Vamos a ver cómo reacciona Miguel Axe Viene, 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 viene Viene, 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 viene Un camerino, un camerino Enfocar, enfocar Está bien, está riendo Pero Airo lo va a juntar Lo va a juntar Miguel tiene huevos Ese Viene, viene, viene Viene, viene, viene Vamos a marcar, ¿a quién le va a marcar? Le va a marcar, le va a marcar Carlos Trejo, ¿qué? Ay yo, Bernie Ay yo, Bernie, ya Bernie, ya Bernie Tomo fotos, tomo fotos, el viejo Ah, 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 ah Ah, 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 ah Lo va a subir mi historia, miren lo que me encontré Y va a decir, ah, casi lo estoy viendo Casi lo estoy viendo, casi lo estoy viendo Estarling Raul ibando Mire duro Uy Ah, le hice el socio, le hice el socio Viene el socio, le hice el socio Viene el socio, viene el socio, viene el socio El Perro, el Perro Asustador El socio, el socio, el socio Muy bueno, ahí viene, viene El Perro no por lo orden, va por lo orden Le explica, le explica, yo ven El encendedor dice Esa madre se quema y dice Lo van a quemar, lo van a quemar Lo van a quemar Un encendedor, un soplete, lo que sea Lo van a quemar Van a quemar el soplete de sushi Este de adentro, no, ya lo dejé Mira, ni carros hay A tu madre perro Ya me veo el perro No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no mi niño, mis niñas, ya nos encontramos en la barda donde vive el compa Roche o sea, en la barda trasera de donde vive el compa Roche y pues tuvimos aquí un inconveniente se bateó un poquito el pastel pero yo creo que cumple la función lo vamos a abrir y ya no se va a ver tan peor el plan es poner las velas, prenderlas y tocarle la puerta para que salga vamos a darle entonces vamos a grabar esta reacción de su comp de su comp, de su comp para aquí bueno gente, así más o menos es como quedaría el pastelito que le voy a llevar a su compa Roche voy a prender estas velas para que alcancen a leer este bello mensaje que acabo de improvisar vamos a prenderlas y vean este mensaje gracias por las mañanitas vamos a acomodar la entrada tocar el timbre, escondernos y a ver que sucede, sale vamos pa' ir, es me va a apagar me va a volver a prender ahorita vamos a hacerlo es rápido esta madre porque tiene sensores con parros tiene sensores ahí está ahí está vamos a dejar venga tú voy a ir 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 ando buscando alrededor de su casa no me vio de chingadera y el catuario casi por la mañana siempre hijo de su perra madre me esta llamando me esta haciendo me esta llamando no tengo no tengo en modo avión no tengo en modo avión es loco cuantas veces te he dicho que te deje de pendejada wey esa madre de andar buscándole wey ya te dije wey esta bien que yo vaya a grabar el video al panteón y que hacer esas pendejadas que me pudiste hacer esta bien pedia que venga si me ponga esa pagosada aqui en la casa ya no se me hace bien la neta te pido de todo corazón wey que te deje de pendejadas porque eso no esta bien wey esta bien que vaya uno pero uno se trae toda esa energía para aca para la casa y pues se queda todo para la verga pendejo pendejo mira loco pura mamadre no te llevas a apretarlo wey para sacar los tuyos que chingados yo no los agarre fíjole ah wey mira wey yo los deje allá wey si no los trajiste a tu son mamadre yo con que voy a traer mira wey este vente tan nervioso ya wey tira esa madre venga wey no esta mal no caes tu wey que pedo wey porque pedo jajajaja que pedo no yo pensaba que ios a caer wey que perra madre te con tu armada ya wey sale no cayó el primero no, si medio caí es que aparte yo los haberia dejado ya pues no yo no vi como estoy haciendo lo mismo con los plebes compre todo otra vez y se los voy ahorita a poner la muñeca en plan irky o mañana no se pero les voy a poner asi me explico A ver cómo reacciona Imagínate que le caiga a la puerta del compa Roche ¿Una pelota? No, no, no Con la velita prendida se la dejó Es que se me hace mejor, niño Que tú no estés presente, güey No, toco y me voy Algo así, güey Porque ahorita yo, la neta Me puse a llegar contigo Porque tú nos traías, güey Perdí Le jugué mal al master Yo, yo, yo Yo opino que es más creíble Que de una O sea, si tú hubieras Yo sé que esto a lo mejor no tendrías el tiempo, güey Pero si de una yo hubiera visto esa madre así Sí, pero pues ni modo De poner a grabar aquí cuatro horas No, no, ese fue el detalle Fallé, fallé Pero pues Tuve que apresurarme para subir este video Pero bueno Vamos a ver cómo nos va con las otras personas Amén ¿Qué rollo, güey? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo, güey? ¿Ustedes qué están haciendo, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué están...? ¡Ah! ¡Mate, güey! ¡Starlin! 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 ¿Qué sentiste? No, güey Pues me paniqueé, güey Fue bien duro Yo lo primero que hubiera pensado, güey Que fue un seguidor, güey Pues no había nadie, güey Está solo aquí el estacionamiento, güey Pues sí, pues ya saben que la raza es maldita, güey ¡Ja, ja, ja! Pues si hubiera pensado Pero chica, está escueto, güey Tranquilo, hijo Gire, gire No, no, no Estoy tranquilo, pero Es que la luz quemó al abeo ¿Qué pasó? Me salí con la mía, mírame, mírame, mírame. Eh, güey, por esta madre no se juega, niño, güey. Perdón, güey, perdón. ¿Cuántas veces te he dicho que con eso no se juega? Yo dije en el video, yo dije en el video, con esto no se juega y tú te vienes a los pendejos jugar. Eh, güey, perdón, güey, pero ¿qué? No, 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 déjate pendejarlo. Tenemos que darle continuidad. Pero cualquiera tiene que dar continuidad en otro video, está bien que vaya uno a grabar y luego vienes tú a hacerme los pendejos. Perdóname, güey. ¿Y luego qué? Uno se trata de esa energía para acá, ¿la salud mental qué? Pues la salud mental. ¡Ey! Bueno, pues el compa Roche acaba de elegir su salud mental. Eh, güey, ¿cómo me salí con la mía con el pastelazo, güey? Ey, no compren de estos pasteles, no nos sirven para la broma. ¿Qué pasó? Están listos, ya me voy, ya me voy.